Lo más importante es poder cambiar y transformar no solamente un Estado, cambiar y transformar una nación que clama, que pide justicia y que pide ser escuchados nada más. Estamos hartos de que nos regalen, queremos compartir y queremos tener dignidad de que sí somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Pero si alguien viene y nos da un pequeño empujoncito, creo que vamos a lograr la dignidad y hacer cosas muy importantes. Sabemos que vamos a tener una mejor sociedad. Es muy significativo para nosotros suscribir un convenio general de colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria, cuyo propósito es contribuir al desarrollo sustentable en las micro regiones, a partir de proyectos y acciones de los centros estratégicos comunitarios. Nuestra institución comparte con la Congregación Mariana el objetivo de trabajar para erradicar la pobreza, para abatir el rezago social de manera organizada, de manera corresponsable. Seguro estoy de que este convenio va a cumplir con sus objetivos establecidos y sobre todo que esta conjunción de esfuerzos mejorará la calidad de vida de jaliscienses en situación de marginación y rezago.